Vamos a probar el Arturo full de mango. Vamos a echarle un vistacito a lo que es el Arturo ya completamente subido, ¿vale? En el anterior show que sí que era un Arturo más free to play, ¿vale? Estoy haciendo comillas con los dedos aunque no lo estéis viendo. Este Arturo no, este Arturo ya va entero subido. Sí que es cierto que en los vídeos así de máximo potencial he hecho unos cuantos. Entonces con las ultis sin subir, pues en este caso sí que es max, 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 max potencial porque este Arturo sí que está 6 de 6. ¿Influye mucho que esté 6 de 6 o esté 2 de 6? Pues la verdad es que no porque raro es que vaya a lanzar ultimate, pero bueno, aquí lo tenemos. Le he comprado skins, ¿vale? Tiene dos skins por aquí que son estas de pago. La tercera no se la compro por el simple hecho de que seguramente el mes que viene le meten una skin gratis. Así que prefiero aguantarme un mesecito más. Y lo mismo para el tema de las armas, ¿vale? Tiene las armas subidas y tiene por aquí las armas también subidas. Y una cosa también a destacar es que como estáis viendo no aparece el botoncito del Awaken porque tiene el Super Awaken hecho. Tiene un total de 76k de FC estando con equipamiento. Así que bueno, vamos a darle un poco de caña. El ban sigue estando 5 de 6. Dadme un dupe más, por favor. ¿Cuánto da el dupe? Pasa un 30%. Dadme más, por favor. Oriel tiene que hacer el Gilbos. Vale, vamos a darle caña. Oriel, he dicho, oro, eh. A ver qué tal. A ver qué tal. No entiendo que va a ir bien. O sea, el de antes también ha ido bastante bien. Así que entiendo que este, pues, bueno. 271k de FC que sinceramente se nota. Ah, en 6 de 6 gana lo de las posturas. Vale, entonces sí que es necesario un 6 de 6. En algún momento me saldrá el ban. El escanal, por cierto, tarda un poco en empezar a pegar. Lo digo porque... Tiene que ir cargando las llamas eternas esas. Si no ya carga las llamas eternas está fastidiado. Se ha sellado el melee, por lo tanto... Eso. Vale. Tenemos ya el caos. Vamos a cargarnos unos cuantos con el single target, ¿no? Que pega poco. Esto también pegaba antes, ¿no? Pero ahora yo creo que es un poquito más exagerado... ...por el tema de las skins del pelo, ¿no? Eso es más vida y las skins de armas, ¿no? Y al cabo es más subestadísticas. Bien. A ver con qué nos sorprenden. Equipo de pecados. Esto creo que es... Sí, esto es un bot ya. Demonios sigue habiendo. Bueno, por lo menos ayer lo he visto y hoy... Hoy que he jugado un poco esta mañana... Me he enfrentado a varios equipos de demonios. Me he enfrentado a varios. También hay que tener en cuenta eso. Vale. Vamos a ir full con a Arturo, ¿eh? ¡Ex... ¡Calibar! Es que lo que pega no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué un superawaken de algunos es blanco y otros dorado? Depende de... Los de tu equipo se ven en dorado y los del equipo enemigo se ven en blanco. Bueno, en fin. Vamos a... Vamos a aprovechar con este señor y vamos a meterle un hachazo. ¡Métele, métele, 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 métele! No, 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 no. Es... Depende del color. De hecho, si te fijas, el superawaken normal también tiene colores distintos a los bordes. Simplemente para diferenciar cuál está en tu equipo y cuál está en el enemigo. Este es el equipo que me dijiste, ¿no? Con la llena, no sé qué. Si os fijáis en la Waken, ¿ves? Aquí es moradito y en el que tengo mi equipo es rojo. Simplemente por... Por eso. No voy a matar a la Zaneri porque me interesa saber qué hace. Sé que se va a dispelear. Pero no sé qué quiere hacer con la Zaneri. La roja es de ultimo o algo. No da nada, a ver. Es un bot, pero me interesa la Zaneri a ver qué hace. Llevará reliquia, entiendo. Que, por cierto, yo no la tengo. No la he sacado. Entra un 2%. Las estadísticas... Ah... Si te haces esto, eliminas todo. Vale, vale, vale. Bueno, en fin. Pues te lo vamos a quitar y te vamos a pegar. Sí, pero me interesaba la pasiva un poco. Ay, no la he matado. Ay, no lo he matado a este tampoco. No. No, y he robado la llamada del caos. Bueno, en fin. Me voy a dispelear, por lo menos. Zaneri, meta. Bueno, a ver, te quiero decir. Está muy gracioso. Hasta que te encuentras a Escanor, ¿verdad? ¡Ikimas! Hasta que Escanor te hace así. ¿Qué parece esto? Lo de pegarle a los topos. Mira, no ha pegado tres hachazos. Hostia, tú. ¿Cómo se llama? El guacamole, ¿no? Eso dice en inglés. De pegarle a los topos. ¡Excel! ¡Aliva! No preocuparse. Escanor lo tiene todo bajo control. Ahora hace así. ¡Y Kimas! Es uno menos. ¿Veis? Escanor, turno uno, no va a matar a nadie. Pero a partir de turno dos, ya déjalo en paz. Me dio miedo. Un PvP normal. Nah. Nah. Es una cosa extra. A ver. Mola porque en estos showcase vuelves a ver la brillantez de lo que fue el mejor LR del juego. ¿Qué te parece? Escanor. No tiene ningún tipo de sentido el Escanor, ¿eh? Es que... Es un LR. Es un LR. El Mediodas Lost Main está muy bien. Pero no está tan roto como el LR del Escanor. Es el siguiente LR. Vuelven a hacer la misma. De pillar a un personaje viejo como la humedad y pegarle un LR y hacer un personaje meta. Porque Gloxinia me parto y me mondo. El Lost Main ha durado, pero te ha sacado otro Meliodas nuevo y obviamente el Lost Main se va fuera. Pero Escanor... Ludo Margaret no cambia en nada. Ludo Margaret se jugaba antes y ahora se juega lo mismo. ¡Ikimasu! ¡Ikimos! ¡Kuou! ¡Fargarida! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No pudo pararlo! ¡Se pasaron un huevo con el Escanor! ¡Qué haces! ¡No puedes hacer nada! ¡Sólo puedes quitar los orbes de ulti! ¡No puedes frenar a Escanor ahora mismo! ¡¿Cómo frenas a Escanor?! ¡No puedes! ¡Te va a meter la ulti por el culo! ¡Es una barbaridad! ¡Es una barbaridad! ¡Eje lo del Escanor! ¡Es una cosa! Escanor haciendo cosas de Escanor. ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Mata a alguien! ¡Da igual que haya salido crítico! ¡Da igual que no! ¿Qué más da? ¡Si es que está roto! El calor es que está roto Más que el Arturo Pues como el Ban Purgas Meta buffos a los aliados de vida Es que el Ban del aniversario Mete buffos a los aliados de vida Entonces ahí se nota Bastante la diferencia Que a todo esto Me estoy enfrentando puros bots Es como al Ban también le den Que a los aliados les buffo a la vida Va a ser una racha Pero bueno, yo entiendo que el siguiente LR Debería ser un desconocido Pero al ritmo que vamos Se escucha demasiado Al tipo de rock Tiene una suspensión de rusa activada Vale, alguno tenía al Sarie Al Arbus, ¿no? Si es Vamos a hacerlo así A ver qué pasa Pega muchísimo al área Pega muchísimo al área Vale, vamos a pillar esto Pues estarás al ER Para meterlo en equipo de Demons No me parece mala No broma, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo así A ver si la carta de infectar pega Es que 130 Parece poco Pero 130 Es bastante daño Vale, vamos a matarla Vale, está dando control del caos Pues vamos a probar la ulti Esta ulti es 6 de 6, ¿no? Ya digo 1 de 6 y 2 de 6 Es la mayor diferencia Entre 2 de 6 y 6 de 6 Tampoco es para tanto Si tuviese pasiva en la ultimate Que digas Es obligatorio tirarle Porque tal, tal, tal Como pasa por ejemplo Con el band O pasa por ejemplo Con el Meliodas UR Vale Pero es que este Arturo No tiene nada con la ultimate Ayer estaba fuerte De forma free to play Pues hoy también O sea, hoy Con las skins y 6 de 6 La verdad es que No cambia mucho 6 de 6 El 6 de 6 es un poco Pues mira Porque es mi personaje favorito Y dije Y en dos rotaciones me salió bien Que no iba a tirar una tercera Ya tengo malas experiencias Que con el Meli Por cierto Tiré dos rotaciones también Al Meli UR Y me salió Dos de 6 solo El asegurado Este por lo menos Salió en Dupes Y salió 6 de 6 Pero vamos Que la ulti Si la tenéis 6 de 6 Y la tenéis 2 de 6 Lo único que cambia Es que mi Arturo Tiene más PC que el vuestro Porque tiene más orbes de ulti Ya Es lo único Está roto O sea, es que no No hay más comentarios Está roto Está guay Sí que es cierto Que si empieza segundo Que aquí en este show Que no se ha visto Pero empezando segundo Te suelen pasar por encima de Arturo Lo digo porque yo He empezado primero Contra Arturos Y me los he llevado por encima No con el equipo de Arturos De hecho Con el equipo de Me los he llevado por encima Con el equipo de Desconocidos Con el Zahar Me he llevado por encima Un equipo de Arturo Así que para que lo tengáis en cuenta No es imposible de matar Es como el Meli Mientras le pillan la estrategia Le ganas en CC Lo que sea Te lo puedes llevar por delante No es imposible de matar No es imposible de matar